La música española se canta muy mal, la música española se canta muy mal. A mí me encanta cuando las extranjeras vienen a cantar nuestra música, porque nuestra música debería ser internacional, internacional, lo mismo que se canta Schumann o Schubert, se debía hacer Fallis, se debía hacer Granados, porque para mí tiene la misma categoría, solo que tiene el estilo español. La música española no es una música que se toca fuerte y deprisa, es una música sostenida, una seguidilla, una seguidilla hay que sujetarla, las tonadillas de Granados, son músicas con gracia o con dolor, pero son músicas profundas, entonces hay que enseñarles a los jóvenes a que la música española hay que llevarla dentro, hay que decirla, hay que sujetarla. Yo siempre les digo, no corráis, una seguidilla no se puede llevar deprisa, porque la música es un poco como, ey, como los toros, un momento, ahí, aparte de que no se puede cantar una seguidilla o un polo como se canta una canción vasca. Yo sé que Turina, pues algunas cosas, dependía del texto, pero a mi maestra, que le escribió bastantes canciones, la hacía cantarlo con el acento andaluz. Además tenemos la suerte, los cantantes, de podernos apoyar y expresarnos con la palabra, por eso digo yo que el texto es tan importante. Canté Granados, todas las majas, y me dice, qué pena de textos, porque este periqué no sirve para nada, porque hay que ver cómo son las canciones alemanas, qué textos más maravillosos tienen. Digo, sí, pero porque son alemanas, porque nosotros no vamos a cantar los textos de los poetas alemanes. Y el periqué, cuando dice, oh muerte cruel, porque tú, a traición, mi majo arrebataste mi dolor, a mí me parece una frase genial. Luego vino Granados, y a eso, oh muerte cruel, le puso esa cosa maravillosa, con ese regato, y se hace una canción genial. ¡Suscríbete al canal!